¿Cuántas veces no hemos deseado darle una nueva vida a esa cartera que tanto nos gusta o a esos zapatos de los cuales todavía no nos queremos deshacer? Pues ahora es posible y por eso invitamos a la diseñadora María Clara Estrada para que nos cuente de qué se trata. Bienvenida María. Muchas gracias Beatriz, claro que sí, pues en Vélez estamos optando como por unirnos a esa moda sostenible entonces a través de todas nuestras estrategias de parte de mercadeo y en compañía de nuestros artesanos lo que buscamos es generar formas de un consumo responsable, de una moda sostenible entonces apareció esta ideología, el kintsugi que es como una reparación de piezas que ya están rotas para generar cosas mucho más innovadoras, de pronto piezas mucho más únicas entonces esto es lo que queremos como trasladar a nuestro modelo de negocio nosotros como compañía y como marca estamos buscando ser más sostenibles, amigables con el medio ambiente entonces a través de las plantas de curtiembres del cuero y ahora por nuestros productos buscamos que no se generen más, sino que los productos que las personas tengan puedan transformarse de la mano de nuestros artesanos y recuperar esas piezas sabemos que el cuero es un material súper noble, que una de sus principales características es que perdura mucho en el tiempo, entonces incluso cuando el cuero está con más tiempo adquiere más valor entonces lo que queremos es como resaltar eso y generar nuevas piezas para que el cliente y el consumidor pueda recuperar esos tesoros que tenía guardados en el armario y esos son precisamente tesoros, la cartera que me regalaron en determinado momento la que compré con mis ahorros o la que me dieron en una ocasión especial y que yo quiero seguirla conservando y en buenas y mejores condiciones María Clara, ¿cuáles son esos detalles con los que más llegan las piezas a estos procesos de restauración? Pues normalmente los zapatos que tienen de pronto las puntas desgastadas, el tacón de pronto está malito o los bolsos tienen los cierres malos, de pronto ya está pelado un sesgo entonces la idea es como sustituir todas estas piezas que no están en la mejor condición y de esta forma pues crear un producto prácticamente nuevo Y creo que ahí también en ese proceso que estábamos viendo en las imágenes también se destaca mucho el valor artesanal del trabajo manual que identifica la marca Total, como parte de nuestro ADN el artesano es una de las piezas más fundamentales de nuestro trabajo entonces las cosas hechas a mano, la restauración manual como lo podíamos ver en la puesta en escena que Juan Raúl, el presidente de la compañía que fue nuestro primer artesano podía reparar algunas de las piezas que mostrábamos en el video Él lo protagonizó ese video para la reciente Colombia Moda y me llamó mucho la atención que Juan Raúl en escena hiciera ese trabajo con tanto amor porque se nota la delicadeza con que toma la pieza eso habla también de un afecto que le llega al consumidor quien con afecto también la regresa a ustedes para que le hagan esos cariños Claro que sí, pues Juan Raúl yo creo que es el más apasionado el que se esmera pues como porque todos los productos les lleguen en las mejores condiciones a los consumidores entonces él es el artesano número uno, pues el principal y él es el que nos lidera pues hasta la cabeza de todos esos procesos Que las piezas María Clara tengan esa historia y la puedan conservar también con toda la esencia que tienen cuando se diseñan Total, pues rescatar todos los tejidos, las manualidades, todos los detalles que con tanto amor le ponemos a los productos que vuelvan a renovarse y que funcionen perfectamente en una pieza que puede ser de hace 20 años María Clara, gracias por tu compañía Bueno, muchas gracias a ustedes Ya lo saben, hoy nuestras piezas de cuero, cartera, zapatos y demás pueden tener una nueva vida porque eso se trata de estar siempre fashion, de ser sostenibles y apreciar el valor de nuestras piezas Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!